Sigmund Freud decía que las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Déjame que te cuente un cuento. Hace mucho, mucho tiempo vivía en un país lejano un rico mercader que tenía tres hermosas y cariñosas hijas. Un día el padre les dijo que tenía que ausentarse de viaje por unos días, pero que no se entristecieran porque volvería pronto. Y, para compensarlas, del tiempo que estaría afuera, les traería hermosos regalos de esas tierras lejanas. Lo que ellas quisieran. Pedidme lo que queráis, hijas mías, dijo el mercader, que os lo traeré. Las tres hijas pensaron lo que querían y finalmente le dijeron su elección. Padre, yo quisiera una bonita joya para lucir en mi blanca mano, dijo la mayor de las hijas. Padre, yo quisiera un hermoso vestido para lucir en mi esbelto cuerpo, dijo la mediana de las hijas. Padre, yo quisiera una tierna rosa para perfumar nuestra entrada de la casa, dijo la menor de todas ellas. Antes de irse, el padre besó a cada una de sus hijas y les prometió que volvería pronto y con los regalos que cada una de ellas había elegido. Al cabo de largas semanas, el mercader volvió. Había comprado una valiosa joya para su hija mayor y un lujoso vestido con bordados para su hija mediana. Y se olvidó de traer una rosa para su hija menor. De camino a casa, el rico mercader vio un rosal en un jardín de rosas hermosas y perfumadas. Parad los caballos, cochero, dijo el mercader. Y bajó del carruaje de un salto, abrió la puerta del jardín y cortó una de las rosas para su hija menor. De pronto apareció el propietario del jardín gritando. Era un ogro que habitaba en esas tierras y tenía todo el mundo asustado. El pobre mercader, asustado, pensó que no tenía otro remedio. Llegó a su casa cabizbajo sintiéndose culpable y derrotado y fue en busca de sus hijas. Hija, le dijo a la mayor de ellas, en tus manos está la felicidad y el bienestar de la familia. La hija mayor aceptó ser la sirviente del ogro y decidió ir a su casa para trabajar para él. Llamó a la puerta y entró. El ogro la estaba esperando y le dijo. Antes, quiero comprobar si puedo confiar plenamente en ti. Esta será tu casa. Puedes ir donde te plazca, excepto esa habitación que se abre con esta llave de oro. Si abres la puerta, lo sabré y te mataré. Pasaron los días. La habitación siempre estaba cerrada, pero la mayor de las hijas del mercader no pudo resistir la curiosidad que sentía. Así que un día cogió la llave de oro y abrió la puerta de la habitación. La habitación estaba llena de cuerpos de mujeres sin cabeza. Se asustó tanto que la cerró pero la puerta de golpe y con el ruido el ogro la oyó. Enfadado, el ogro le cortó la cabeza y metió su cuerpo por un lado y su cabeza por el otro en esa habitación. El ogro fue a ver al mercader para decirle que su hija mayor había escapado y que si no quería que la enfermedad y la desgracia cayeran sobre su familia, otra hija debería trabajar para él. La hija mediana también accedió a servir al ogro y fue a su casa, llamó a la puerta y entró. El ogro la estaba esperando y le dijo «Bien, pero antes quiero comprobar que puedo confiar plenamente en ti. Esta es tu casa, puedes ir donde quieras excepto, excepto esa habitación que se abre con esta llave de oro. Si la abres, yo los abré y te mataré». La mediana de las hijas del mercader tampoco pudo resistir su curiosidad, así que un día abrió la puerta con la llave de oro y miró en su interior. El ogro la oyó, le cortó la cabeza y metió su cuerpo y su cabeza en la habitación. El ogro volvió aún más enfadado a casa del mercader para decirle que la segunda de sus hijas se había escapado. El mercader no sabía qué hacer, así que la menor de las hijas rogó a su padre que le permitiera servir al ogro para el bienestar de toda la familia. El padre tristemente accedió y al cabo de unos días la hija menor del mercader fue a la casa del ogro. Antes de entrar pasó por el jardín del ogro que estaba lleno de bien cuidados rosales, de aromáticas rosas, de bonitos colores. Mientras embelezada olía una rosa del jardín, se le acercó un joven muchacho encadenado por el pie a un grueso hierro. «¿Quién eres tú?» le preguntó la menor de las hijas del mercader. «Soy el jardinero de este jardín. El ogro me tiene encadenado y no puedo escapar. Sólo una llave de oro que hay en el interior de la casa puede abrir este candado. Pero no lo cojas, pues el ogro lo sabrá y te matará. Gracias por el consejo jardinero lo tendré en cuenta. Toma estas tijeras para podar el rosal. Te pueden ayudar», le dijo el jardinero. Cuando la hija menor del mercader entró, el ogro la estaba esperando y le dijo. «Primero quiero comprobar que puedo confiar plenamente en ti. Esta es tu casa. Y puedes ir donde quieras excepto esa habitación que se abre con esta llave de oro. Si la abres, te mataré». Pasaron los días y la hija menor del mercader nunca abrió la puerta de esa habitación. Así que el ogro fue en su busca y le dijo. «Veo que puedo confiar en ti. Para empezar, me gustaría que me peinaras el cabello». Y el ogro puso su cabeza en el regazo de la muchacha. Y cuando el ogro estaba distraído, la hija menor del mercader le cortó la cabeza con las tijeras. La cabeza rodó por el suelo y el cuerpo se desplomó en un momento. «¡Enganché a mi cabeza, a mi cuerpo, con ese unguento que hay encima de la mesa! ¡Oh, la desgracia y la enfermedad de que va a abrir tu familia!» Gritó la cabeza del ogro. La hija menor del mercader cogió el ungüento y enganchó la cabeza del ogro al revés. Y cuando el ogro se puso de pie y quiso caminar hacia delante, el ogro caminó hacia atrás y cayó por una ventana de la casa. Con la caída, se le desenganchó de nuevo la cabeza que rodó hasta el fondo de un estanque del jardín. La hija menor del mercader cogió la llave de oro y abrió la habitación donde estaban sus hermanas. Con el ungüento, les enganchó sus cabezas a sus cuerpos y después salió al jardín con la llave de oro para abrir la cerradura que encadenaba al joven jardinero que le había dado las tijeras. «Vuestra bondad, humildad e inteligencia son admirables», le dijo el jardinero a la hija menor del mercader. «Vuestra sabiduría y paciencia me han dado esperanza, jardinero». Y todos salieron corriendo de la casa del malvado ogro. Cuando llegaron a su casa, el rico mercader estaba contento y feliz de verlas a todas de vuelta a casa y tan, tan saludables. El padre pidió disculpas con todo su corazón a su hija menor, pues, dando tan poco valor a un regalo tan preciado como una bella rosa, les había puesto a todos en una situación tan peligrosa. La hija menor sonrió y le dijo «No son los regalos valiosos lo que me complacen, padre, sino vuestra presencia y cariño día a día». Y su padre la besó con ternura y se sintió feliz de su amor. Al poco tiempo, la hija menor del rico mercader y el buen jardinero se casaron llenando el jardín de su padre de hermosas, perfumadas y bien cuidadas rosas. Y juntos, en ese lugar lejano, vivieron felices para siempre jamás.